¡Suscríbete al canal! Perdóname, no sé por qué te lo dije. Me dijiste Bruno, yo no escuché mal o sí. No, sí, sí, te dije Bruno. ¿Por qué? No sé, no me tortures, por favor. Por algo lo dijiste. Es que tu presencia en esta casa a mí me trae recuerdos, es eso. Selena, yo, mirá. ¡Ah! ¡No debe ser! ¡Ay! ¿De qué se vienen riendo tanto? También se va a decir cualquier palabra, al jefe. A ver, muéstrale. Carpeta. A Teprac. ¿Viste? Es buenísimo. A ver, decíle otra. A ver, Roma. Amor, pensé invitarte a comer afuera. ¿Qué pasa? Te la dejé picando. Ah, muy bien. Anda, yo me quedo con Alex. La invitación incluye a las dos, a Selena y Alex. Bueno, buenísimo, me voy a, voy a, voy a estar en la mochila. Bueno, me parece que voy a tener que cenar solo. Bueno, sí parece. Sí. Hola. Sí, un minuto. Para vos de la clínica. Hola. La verdad es que a este tipo no me lo van con nada, en serio te hago. Sí. Bueno, bueno, contá conmigo, yo, yo, yo salgo ya mismo para allá. Chao. Una urgencia, tengo que salir para allá. Bueno, está bien que lo diga, pero te juro por Dios que nunca estuve tan contento de que alguien haya tenido una urgencia. Por fin, solos. Ya te dije cómo fue. Eso no es verdad, papá. Fue así, créeme. ¿Por qué? ¿Por qué le tengo que querer a una persona que nunca se hizo cargo de mí? Que me dejó cuando era un bebé y desapareció sin importarle nada, papá. Nunca te importó nada de mí. Papá, yo necesito que por una sola vez en tu vida me ayudes, papá. Por favor. Choco, se terminó el horario de visita. Papá, por favor, para mí es muy importante esto. Choco, discúlpame, pero se terminó el horario de visita. Choco, voy a tener que llamar a seguridad. Me obligas a llamar a seguridad. Te pido, por favor, que salgas. No, no me toques, papá, papá, por favor. Enfermera, enfermera. Por favor, déjela un momento. Pero es que usted necesita descansar. Es mi hija, es solo un minuto. Está bien, pero un minuto y nada más. Así va a ser. Hasta luego. Acercate. Lo que pasó ese día fue todo muy rápido y confuso. Por eso no recuerdo muy bien cómo fueron las cosas. Pero creo que fue así. Al ver el arma, Juan se asustó y me la arrebató. En el forcejeo fue que se disparó el arma. Se disparó sola. Nadie tuvo la culpa. Entonces Juan es inocente, papá. Ay, yo sabía, yo lo sabía. Yo lo sabía, papá. Levantá la acusación. Te juro que voy a cumplir con lo que te prometí. ¿Y? ¿Eran grandes o pibes de la edad ustedes? Eh, no, el que nos apuntó con el arma debería tener 18 años, pero el que le hizo el corte a Tadeo era más chico, ¿no? No han pasado los 15 años, más o menos. Qué barbaridad, ¿no? Cada día son más chicos. Yo les recomiendo que hagan la denuncia en la policía. Sí, sí, apenas salimos de acá, vamos a la comisaría. No, Tadeo. Bueno, arriba ese ánimo. No pienses en lo que te sacaron. Pensaban que lo podés contar. Claro, claro, es lo que siempre yo le digo, no me escuchan. Doctor, gracias por haber venido, la guardia estaba a pleno y necesitábamos refuerzos. Vamos, por favor, vamos, para eso estoy, ¿no? Sí, es verdad. Hasta luego, doctor, gracias por todo. Cuídense. Chao. Sí, sí, sí. Chao. Zafamos. Sí. ¿Vos escuchaste lo mismo que yo? Sí. Ay, déjame, primito, que yo te ayudo. Déjame, ven. Ay, Norita, me estás apretando la mano. Ay, perdóname, la manecita te pisé justo. Bueno, no sé para qué venís ayudándome. Pero, Octavio, por favor, me parece que lo único que quiso es ayudarte. Ah, ahora vos la defendés, mamá, vos la defendés, por favor. ¿Pero qué te pasa? ¿Pero por qué estás con ese humor y hace un rato estabas bárbaro? Bueno, no estoy bien, no estoy bien, no sé. Perdóname, ya está. Bueno, yo ya te perdoné. Es más, para que veas que no soy nada, pero nada, nada rencorosa, te voy a hacer un té como a vos te gusta, ¿querés? Está bien. Bueno. ¿Qué te pasa? La prueba de embarazo de Violeta dio negativa. Bueno, sí, eso es una pena enorme, pero ustedes son jóvenes, Octavio, tienen toda la vida por delante. Y además, en este momento de tu carrera, no sé si es lo más conveniente. Bueno, me voy a ir a leer al cuarto. Decíle a Norita que me lleve el té. Bueno. Menos mal, alguien me escuchó. Es algo que... que me produce dolor y... y mucha vergüenza. Bueno, ya diste un paso muy importante acercándote a Dios, Violeta. Ahora lo único que resta es que des otro paso más y le confieses cuál es el origen de tus pesares. ¿Y por qué te avergüenza? Estando casada es lo más natural. Además, no olvides que siempre... siempre... un hijo es una bendición del cielo. Es que no sé si estoy embarazada de mi marido. ¿Quién es lo que se lleva a tu sueño? ¿Quién es lo que se rogó mi amor? ¿Quién es como entro sin permiso? Quiso lo que quiso con tu corazón. ¿Quién es donde lo conociste? ¿Quién es qué promesas que hiciste? ¿Quién es quien te hace adorrecer? ¿En qué estás pensando? Bueno, en Teresa me acordaba de cuando ella era chiquita. Tenía cada salida, por Dios. Un domingo a la mañana, nueve de la mañana, nos acabamos de despertar con Sofía. Ella siempre le gustaba esperar ese momento para correr a meterse en la cama entre nosotros. Y así vino ese día, corriendo, mi solcito. Ella siempre venía, me abrazaba y me llenaba de besos. Ese día no. Ese día recuerdo que llegó hasta mí, me abrazó y me empezó a oler el cuello. Y yo le dije, Tere, ¿qué haces? Me gusta, papi. Tenés olor a media luna calentita. Mirá con lo que me sale la... A Clara la voy a matar. La encontré. Ahora le voy a hacer sufrir todo lo que a mí me hizo sufrir. Le voy a hacer pasar por todo lo que... Por todo lo que le hizo pasar a mi pobre hija. No, vale la pena, Germán. No te ensucies. Si con las fotos que te di, ni juicio vas a necesitar. La agarran de las pestañas y la meten en la cárcel. Para mí no es suficiente. La quiero torturar. Quiero que me pida, por favor, que la mate. Mañana quiero a esta hija de puta aquí, en esta casa. ¿Acá? Por favor, Germán. No se va a venir a meter en la boca del lobo. Vos hacé la meter en la boca del lobo. Yo te juro... Te juro que esta vez vas a tener todo lo que querés. Conta conmigo. ¿Estás mejor? Más o menos. ¿No querés tomar algo de Morena, antiguo a tu casa? No, no, no. Quiero ir a la casa directamente. Bueno. ¿Por qué lo hiciste? No sé. ¿Cómo lo sabés? No sé, ¿cómo lo sabés? No sé. Supongo que no me bancaba más lo que me estaba pasando. Era demasiado y la verdad que no daba más. ¿Y por eso te vas a matar? Escúchame, ¿por eso te vas a matar? Ey, ¿para qué estoy yo? Herrera. ¿Qué haces? Herrera. Mi amor, mi amor, te extrañé tanto. Tomás, ¿no te dio la carta? Sí, pero no le creí nada. Por suerte. ¿Vos no podés estar en un lugar así? Vos tampoco, Juan. Pero vas a estar libre. Más rápido de lo que pensás vas a estar afuera, mi amor. ¿Para cómo? ¿Tu papá no...? Mi papá se está reponiendo y va a levantar la denuncia. ¿En serio? ¿Voy a ser libre? ¿Voy a ser libre gracias a vos? ¿Para qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con nosotros? Yo hice una promesa y ahora la tengo que cumplir. ¿Qué promesa? Para que vos salgas de acá tuve que ofrecer algo a cambio. ¿Qué ofreciste? ¿A quién? Te amo. Eso es tan importante para mí, Juan. Por eso todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer por vos, mi amor. Es hora de salir. Pará. Un minuto. No me asustes, ¿qué vas a hacer? Afuera. Un minuto, por favor. No, afuera, afuera. Afuera. Un minuto. Juan. Nunca te voy a dejar llamar, mi amor. Te amo. Te amo. Octavio. ¿Violeta no llegó? No, todavía no. Me quedé re dormido. ¿Se te pasó el mal humor? ¿Seguís enojada? Sí, sí, pero no por eso. Tengo otros motivos. Ah, ya sé, con Violeta estás enojada. ¿Te la vas a agarrar con ella? Dale, decime. No, mira, no, 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 no es que esté enojada con Violeta, estoy triste porque, bueno, porque realmente no sé cómo te ocultó algo tan importante para vos. A ver, ¿qué me ocultó? Bueno, mira, Octavio, yo entré en la habitación y casualmente estaba ahí el test de embarazo de Violeta y le quise vetar un dolor que no lo volviera a ver y, bueno... ¿Y qué? Decime. Violeta te mintió, Octavio, está embarazada. Clara, no quiero que te vayas. Ya sé, Benja, lo que pasa es que hay mucha gente que no puedo ver en este lugar. Entre esa gente estamos el abuelo y yo. ¿Estás loco? No, lo que pasa es que las cosas cambiaron mucho en este último tiempo, sobre todo. Bueno, cambiaron, pero... ¿Vos podés volver a cambiarlas otra vez? No, es imposible. Las cosas que pasaron... No se puede evitar, no puedo hacer nada. ¿Restamos el abuelo y yo para apoyarte? ¿Cómo que no se pueden cambiar las cosas? No podés pensar así. Bueno, gracias por todo, pero igual no sé qué es lo que pasó, no puedo volver atrás, Benja. Es eso lo que pasa. Pero vos siempre quisiste hacer todo sola. Siempre. Dejame una vez en tu vida cuidarte, ayudarte. ¿Vos querés ayudarme? Sí. Bueno, ayudarme. ¿Qué? Mmm... ¡Oh! Hola. Hola. ¿No me darías un kilo de tomates? No, disculpame, justo estoy cerrando, así que... Dale, por favor, no te cuesta nada, es un kilo nada más. Es que yo ya cerré, no... ¿Qué? Si yo voy a mi casa sin los tomates, mi hermano me va a dejar entrar. Bueno, está bien. Bueno. Acá tenés. ¿Esto es un kilo? Encima es que te atendo, me venís a cuestionar si es un kilo o no es un kilo. No, mirá, a mí no me gusta que me estafen, te lo digo... No te estoy estafando, es un kilo. Bueno, está bien, sosteneme que voy a agarrar la plata. Ay, ¿sabés qué? Me parece que no tengo plata. Mirá, ¿vos a qué viniste acá? ¿A cargarme? No, no, lo que pasa es que se ve que salí tan rápido de mi casa que no traje... ¿Vos no hacés envío a domicilio? ¿Qué vos pretendés que yo me vaya a tu casa con esta lluvia para llevarte un kilo de tomates? ¿Qué tenés en la cabeza? Bueno, dale, no te cuesta nada, dale, por favor. ¿No me lo llevas? Está bien, pero te salvás que no tengo nada que hacer. Bueno. Hay unos clientes que son más pesados, me hizo ir a la casa para llevarle un kilo de tomates. Ay, ¿quién es esa chica, Mariana Nanis? No, 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 por la casa que tenía mucha plata no tenía, debe tener delirio de grandeza esa chica. Ay, a mí me parece que esa clienta te impactó a vos, ¿no? Porque no haces otra cosa más que hablar de ella. No, no, nada que ver. A ver, contame, ¿cómo es esa chica? No sé, muy bien no la vi, era alta como yo, pelo rubio y lacio, tenía ojos grandes. Menos mal que no la viste. Bueno, está bien, sí, sí, me gustó, pero hacía mucho que alguien no me gustaba. Y bueno, y si te gustó, ¿por qué no la invitás a pasear, a una vuelta, a tomar algo? No, 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 ¿para qué? Andá, aberte las manos que vamos a comer. Bueno, me voy. Gracias, Nico, gracias, en serio. De nada. Mirá, yo... Yo no sé si la vida tiene sentido, pero... Es lo único que tenemos, ¿viste? ¿Te parece que vale la pena perderla porque no nos animamos a vivir lo que sentimos? Yo qué sé. Bueno, para vos es un poco más fácil decirlo, yo no... Vos tenés todo más claro, yo no... Pará, 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 ¿qué sabés si tengo todo más claro? Mirá, mirá si yo soy como vos y todavía no me di cuenta. Además, ponle, ponle que yo sea como vos. ¿A vos te parece que yo por eso me voy a matar? Yo no lo entiendo, vos sos pelotudo, ¿cómo te vas a matar? Pará, 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 ¿qué te pasa? ¿qué? Nada, no sé, no, no sé. Yo también estoy medio asustado, no, debe ser eso. Ay, tal vez, amor, sí, estaba preocupado. Chau, chau, chau. ¿Qué tal, amor, sí, que me voy? Chau. Chau. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Eh, en la calle. ¿Qué te pasó acá? Eh, nos asaltaron y... ¿No viste la cara de asustado que tenía? ¿Cómo que nos asaltaron? Sí, pero no, eso es un cortecito, nada. A ver. Nada, no, no pasó nada. A ver, vamos a suponer que vienen unas amigas a visitarnos. Sí. Son las cinco de la tarde. ¿Qué les serviría? Bueno, primero les diría buenas tardes. Y después saldría corriendo a la cocina y les ofrecería mate o una cerveza y una picada si hace mucho calor. ¿Está bien? Una cerveza a las cinco de la tarde. ¿Cómo se le ocurre? ¿Te comí una picada? Por Dios. Eh, abuela, deja de atosigarla con tantas preguntas. ¿Por qué no vas a llegar a nada, tampoco? Bueno, pero si por lo menos me diera una respuesta satisfactoria sería interesante. Porque ella va a ser la señora de la casa. Sí, pero bueno, ¿para qué tantas preguntas? Nene, decime un poco. ¿Ese gorro no te da calor? Eh, no, ahora se fría. ¿No? No. Nene, para ayudarme de esa forma hubieras dejado las cosas como están. Vale, bueno, por lo menos dejó que estés acá. Eso es demasiado. ¿Quiere de a poco? Yo coge. Pasá, pasá. Permiso. ¿Mamá, podemos hablar? Sí, mi amor, claro. Vemos a casa. No, no, prefiero que hablemos acá. No quiero que nadie nos interrumpa. Ah, bueno, perdón. Decime, mi amor. Mamá, tomé una decisión muy importante y te la quiero contar. Me voy a internar pupila en un colegio hasta los 18 años. ¡No, Yoko, no! ¡No! Desde ya te digo que no, ¿eh? Que esa idea a mí no me gusta para nada. Mamá, no me importa lo que me digas, ya lo decidí. Decime, ¿por qué querés hacer eso ahora, Yoko? Porque es la única manera de que Juan quede libre, mamá. Fue muy raro lo de ese chico. Por la marca que tenía en el brazo, parece ser que se lo hizo el mismo. Bueno, estoy cansadísimo. Me voy a dormir. Sí, yo también me voy. No, ¿no vas a tomar un café conmigo? No. Damián, no te enojes. Serena, ese tipo me tiene harto. Desde que llegó, no sé, no te fijás en mí, no me das bola. No es culpa de Diego. No sé si es tan así. Serena, estás confundida. Ese tipo te está confundiendo con las historias de Bruno. Cortala con eso, Damián. Sí, claro que lo voy a cortar. Lo que pensaba hacer. Hola, Dami. ¿Comiste? Sí. Lo que me parece que se comió este es un flor de garrón en algún lado por ahí. Sí, ¿no? Bueno, voy a ver qué le pasa. No, esperá, esperá. Esperá, para no seas pesada. No soy pesada. Che, me preocupa, está mal. Sí, sos un poco pesada. Sos un poco pesada, a veces. Estás cada vez más parecida a la vieja. En serio. ¿Vos te acordás que la vieja no podía dejar de estar en todo? Y sí, yo llegaba de la escuela, me miraba la cara y ya sabía que me había ido mal. Y vos, estabas ahí en un rinconcito tratando de disimular algún dolorcito de panza. No lo la ve todavía. Bueno, terminá de enjuagarlo. Y sí, estás igual que la vieja, no podés dejar de estar en todo. ¿Sí? Te digo. Dejálo, pobre pibes. Bueno, la verdad, tengo que admitirlo, me gusta ser un poquito la mamá de todos ustedes. No, no, deja, deja que lo pego. Ya, todos los lavo yo. No, ya están lavados, ¿sabés qué sé? Carlos, no, 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 que me va a dar un infarto. Un médico, Lola quiere colaborar. No, pero no te va a salir gratis, eh, mi ayuda. Ajá. Por ahí venía la mano, entonces, a ver. ¿Qué me vas a panquear? Plata. ¿Plata? ¿A mí? Sí, quiero plata para comprarme ropa. Estoy hecho un asco, mirá lo que soy. No sé, si siempre estuviste igual, ¿qué te doy ahora por cambiar? Es que me siento medio fea, ¿viste? Quiero cambiar, quiero... parecer otra, ¿no? ¿Y eso por qué? A ver. ¿Me vas a dar plato o no, Pedro? Porque si no se la pide Amparo. Ch, 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 no, no, no se haga la cocorita, ¿eh? Que Amparo está más seca que yo, así que no te hagas ilusiones con ella. ¿Qué pasó con tu trabajo de secretaria? Lo de la policía era una pelotudez. Aparte me hace mal estar con Octavio. Y más ahora que va a ser papá, ¿viste? Bueno, venga acá, venga acá, deje los platos, venga acá. Vos no tenés que cambiar. Vos tenés que seguir siendo la misma. ¿Estamos? Sí. Pero igual yo te voy a prestar, me oíste bien, ¿no? A prestar algo de platita para que vos puedas seguir siendo la misma, pero un poquitito más arreglada, ¿está bien? Gracias. Vos me querés volver loco, pero no lo vas a conseguir, ¿entendés? No lo vas a conseguir. Ah, dejá de bromar, dejá de entrar a la chica, vamos, pasen. Abuelo, Benjamín otra vez me culpa de cosas que yo les juro que no hice. Pará, pará, nenita, no te hagas la víctima, ¿eh? Vos me tenés al borde del borde, ¿entendés? ¡Silencio! ¡Andate, andate! Bueno, está bien, yo me voy a ir. Pero que te quede bien clarito que es porque te amo. Y no te quiero hacer sufrir más. Y bueno, para que no te queden recuerdos míos, me voy a tener que quedar con la moto que te iba a regalar. Chau. Chau. ¿La moto? No, no, esperá, Jenny, Jenny. No, 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 momentito, momentito, no, 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 no. No se puede aceptar regalos de quien no se quiere. ¿Cómo que no? No, ponen aquí, no, nada de regalos. Jenny, yo la amo, soltame, abuelo, soltame. Sí, no, bueno, está bien. Jenny, la amo, me... ¿Por qué no comiste, Violeta, hoy? ¿Te sentís mal? No, no pasa nada. Bueno, hasta mañana. Ey, ¿qué te pasa? ¿Por qué me mentís? ¿Qué te pasa? ¿No querés tener un hijo mío? Yo sé que estás embarazada. ¿Me mentiste con el resultado del test? Perdóname. Perdóname, yo... Te mentí porque tengo mucho miedo. ¿Qué es todo esto? Ah, una sorpresa. Vení, sentate. ¿Algún problema? No, no, que... Es igual a lo que hacía... No, no, no importa. Mamá, ¿me vas a llevar a la escuela? Sí, claro, mi amor. Bueno, entonces voy a tener que apurarme a servirles. Mientras tanto, señorito, entretengase con esto. ¡Guau! Es igual como las que hacía mi papá. Bueno, este desayuno ha sido todo un éxito, ¿no? Bueno, prometeme que vas a estar bien. Y que te vas a cuidar. Sí. ¿Eh? Vos también cuídate. Y cuida mamá. Sí. ¿Me vas a dejar que te acompañe hasta el colegio? No, mamá. Se me va a hacer más difícil. Aparte, no te olvides que esta es una decisión que tomé yo. Nadie me obligó, mamá. ¿Tanto querés a Juan para poder hacer esto por él? Sí. Yo no puedo dejar que Juan pague por algo que él no hizo. Ay, no te pongas mal, mamá. Voy a estar bien. En serio. Te quiero. Yo también. Cuídate. ¿Cómo la voy a extrañar, mi amor? ¿Cómo? Lo que escuchó, Elvira. Violeta está embarazada. ¿Qué pasa? ¿No se pone contenta? ¿No hay una felicitación? Sí, sí. Discúlpame, lo felicito a los dos. Lo que pasa es que la noticia es tan fuerte que me cuesta reaccionar. Sí, nosotros tampoco lo esperábamos. Bueno, voy a tener que ponerme a hacer ropita para... Violeta está un poco asustada. Bueno, es lógico, Octavio, porque toda mujer embarazada tiene miedo. Es verdad. ¿Qué? ¿Qué, ya se van? Es... Octavio, ¿no me la dejás un ratito a Violeta conmigo que tengo mucho que conversar con ella? Está bien, si ella quiere, no tengo problema. Chau, Violeta. Chau. ¿Estás contento? Contento es poco. ¿Y sos feliz? Inmensamente feliz. ¿Te estás divirtiendo? Sí, nunca me divirtí tanto en mi vida. Mi amor, ¿vos me amás? Claro que te amo. Claro, si sos la mejor máquina que tuve. Te adoro, bebé, te adoro. ¿Qué hacés? Hola. ¿Tú bien? Sí. ¿Cómo estás? ¿Yo? Bien, bien. Más tranquilo. ¿Seguro? Sí, sí. Seguro. No, vine para ver si vamos a tomar algo. No, no puedo ahora. Tengo un quilombo con las materias. Me tengo que poner a estudiar. Disculpá, lo dejamos para otro momento. ¿Puede ser? Nico, ¿me estás esquivando? ¿Cómo te voy a estar esquivando? No, me tengo que poner a estudiar en serio. Hago la cosa que tengo que hacer. Si querés te llamo y después nos vemos. ¿Está bien? ¿Está bien? Chau. Chau. ¿Nicolás? ¿Qué? Eh, yo no soy de meterme, ¿no? Pero, ¿por qué le mentiste a Tadeo? Porque digo, vos hace rato que terminaste de estudiar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No lo querés más a tu amigo? Sí lo quiero, lo quiero y mucho. ¿Qué tiene que ver? Ah, no, no, no tanto como lo quiero yo. Porque yo a Tadeo lo voy a querer siempre. Y haga lo que haga, ¿sabés? Mamá, no entiendo por qué te pones así. Ya está, Chocó se fue, ya va a estar bien, ella eligió irse. Ya sé. Pero yo me siento un fracaso como madre, Marilyn. Si hubiera podido parar esto a tiempo, hubiese sido diferente. No entiendo, ¿qué sentido tiene que te sigas poniendo mal? Ya se fue, mamá, ocupate de vos ahora. Sí, yo creo que Connie tiene razón. Me parece que lo importante es seguir adelante. Clara, no me haces un favor, no la acompañás a mi mamá hasta lo de Tomás. Yo mientras me quedo terminando las valijas. ¿Que la acompañen ahora, decís? Sí, sí, cuál es el problema. Yo no voy a ir a ningún lado. ¿Pero cómo no quedaste con Federico en que iba ni para allá? Sí, pero no voy a ir. ¿Pero cómo que no vas a ir? ¿Cómo no voy a ir, mamá? ¿Qué pasa ahora? ¿No entiendes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Poco a ver? ¿Qué haces acá? Hola, ¿cómo te vas? Mira, tengo algo que decirte. Bueno, yo no quiero escucharte ahora. Qué lástima porque a Germán no le va a gustar nada esto. ¿Él sabe que estoy acá? No se le escapa nada. Y mucho menos cuando tienen una deuda pendiente con él. ¿Quieres que vayas a verlo? ¿Vos estás loca? Que voy a ir, me va a matar. Alicia, ¿estás loca? Ay, mi amor, puede ser, pero no tenés muchas alternativas. ¿Es eso o...? ¿O qué? O que tu abuelo y tu hermanito tengan problemas. No, no, no. Ellos no tienen nada que ver con esto y no saben nada. ¿Sí? ¿Querés protegerlo, no? Entonces, por favor, vení a las seis, ¿sí? Te esperamos. Chao. ¿Qué pasa ahora? Tuviste suerte. Eso es lo que pasa. Acaba de llegar la orden de que te dejemos en libertad. Manuel Palermo retiró los cargos en tu contra. Dice que todo fue un accidente. Bueno. ¿Para qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con nosotros? Yo hice una promesa y ahora la tengo que cumplir. Bueno, vamos. Hoy te salió todo bien, ¿no? Vamos. ¿Sí, pasa? Quiero hablar con vos. Está bien. Abuela, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero lo que pasa es que es muy pesado. Eso para mí, no puedo con todo esto. No es por ser maleducada. Nena, ¿a vos no te parece que ya que se vienen a vivir acá, ustedes podrían ayudar un poquito? Abuela, por favor. Es que si todo este despelote lo están haciendo por nosotros, es mejor que terminen porque no va a haber mudanza. ¿Cómo que no va a haber mudanza, Connie? No, no. Bueno, me lastima que perdí mi tiempo, pero bueno, ya que no vienen, entonces vamos a ponerte en su lugar. No, no, Dani, toque nada, yo esto lo voy a arreglar. Quédense tranquilos. Pero, nene, decime un poco, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tratar de convencerlo de que venga? Sí. Pero, ¿por qué? Ya te olvidaste de tu mamá, vos. Abuela, no me olvidé de mi mamá, pero ahora quiero pensar en mi papá, ¿sí? Deje todo así. ¿A dónde vas? Toda perfumadita y vestidita, cambiadita. ¿Cómo sabés que estoy perfumada? ¿Voliste? Sí, se vuelve desde la cocina. Ah, ¿y qué te importa a vos? Pará, tranquila, ¿no habíamos quedado que yo te tenía que cuidar? Bueno, contame. Es verdad, pero no te voy a contar. Te quiero mucho. ¿Qué te pasa? Me voy. ¿A dónde? Me voy. ¿A dónde? ¿No te clara? Chao. Sí. Vení, ven acá. Ya. Vamos a jugar, pero no me hagas trampa, ¿eh? ¿Cómo trampa? ¿Cómo? Yo tramposo y me ofendé. ¿Me estás ofendiendo? No, no, no. Vos no, no. El vecino a la esquina nada más. Pero tenés cuidado, ¿eh? Con las trampas, conmigo, porque ahora me pongo los cuatro ojos y buenas noches conmigo. Estoy. Chao. ¿Sabés que estoy contento, en realidad? ¿Sabés por qué? Es lindo que la nena salga, ¿no? No, pobre, encerrada acá, no sé. A mí me tenía preocupado. No, no, no. ¡Dadeo! ¿Dadeo, por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dice qué? ¿Qué? No le mientas a tu familia. ¿Por qué? Decirle la verdad. Ellos son los únicos que pueden ayudarte. Gracias por lo que hiciste por mi hermano y por nosotros. Muchas gracias. De nada. Espero que estén bien. Gracias, de verdad. Lamparo, yo quiero hablar ahora. Pero yo sí quiero hablar. Séntate. ¿Por qué hiciste eso, Tadeo? ¿Por qué? ¿Tanto te cuesta hablar conmigo? ¿Tan poca confianza tenés? ¿Tampoco crees en lo que te queremos y en mi amor? No es eso. No es eso. ¿Y entonces qué es? Que no quiero causarles más problemas, Amparo. Es eso. Pero, mi amor... Aparte, me siento solo y... Y no quiero que se lo digas a nadie. Yo no se lo voy a decir a nadie. Yo te juro que voy a guardar silencio. Pero... Deja que te ayude, por favor. Vamos a un psicólogo. ¿Para que me gusten las minas como quiere Pedro? ¿Para eso? ¡No! No, para que seas feliz. Para que elijas lo que elijas y seas feliz. ¿Lola? Sí. ¿Qué es esto? Abrilo. Es un babero. Perdóname, ¿cómo sabías vos que voy a ser papá? ¿Que está confirmado eso? Yo no tenía ninguna duda. Estaba segura. Bueno. Muchas gracias, ¿eh? Se agradece. Eso es increíble, Lola. En realidad es una pavada. Es un babero blanco porque... ...todavía no sabemos el sexo del bebé. ¿Te parece que le va a gustar? Pero, ¿cómo? Le va a encantar. Le voy a decir que es tuyo. Le va a encantar. Ojalá porque me basté hasta el último peso que tenía. Ni se va a ver. Lola, ¿vos no querés volver a trabajar conmigo? No, va a ser para Quilombos, Octavio. Si es por Violeta, no te preocupes. No va a haber drama. No creo que haya historia. No, no es por Violeta. Es por mí. Bueno. Me tengo que ir yo ahora. Igual, pensá lo que te dije, ¿sí? Le voy a hacer un montón de cosas al bebé. Mirá, esta lanita la compré ahora. Mirá los pelitos que tiene. ¿Qué te pasa, Violeta? Mamá, yo no puedo dejar de pensar que... ...que este hijo a lo mejor es... No, ni se... No, no. Ni lo digas. Ni lo digas, Violeta. Vos no podés pensar una cosa así. Este hijo es de Octavio. Por favor, ni se te ocurra dudarlo. Este hijo no puede ser de otra persona que no sea Octavio, Violeta. Haceme caso. No entiendo por qué esa reacción. Tendrías que estar orgullosa por la noticia. Sí, Enrique, pero... No sé, tengo dudas. ¿Dudas? ¿De qué? Me temo que ese hijo sea de Mauro. No, eso es imposible. ¿Pero por qué imposible? Me hubiera gustado que viera la reacción de Violeta. Se reacciona de una manera que lo único que hace es acrecentar mis sospechas. Ah. ¿Viniste a despedirte? Sí. Mauro viene a despedirse porque lo traslada a Nomar del Sur. Ah. Ahora pertenece únicamente a la iglesia. Marlene, vos lo tenés que pensar mejor. ¿Vos sabés cómo se va a decepcionar mi papá? Tomás, no me insistas. No me voy a mudar. Porque no puedo. Tengo una angustia acá que no me deja hacer nada. Disculpame. No puedo. Está bien. Bueno. Bueno, chao. Chao. Mamá, te escribo esta carta porque ya me imagino cómo debes estar. No te amargues. No te quedes triste. Es cierto que estoy acá porque tengo que cumplir la promesa que le hice papá para salvar a Juan. Pero yo lo propuse. Y aunque nunca hubiera elegido este lugar para venir por gusto, te aseguro que voy a estar bien. Ahora te pido que me prometas que no te vas a quedar ahí. Llorando porque yo no estoy. Sí que estoy. Y te tengo cerca. Como siempre. Si me entero que te quedás mal, me vas a hacer sentir muy mal a mí también. Porque la culpa de causarte más problemas me va a penar mucho. Espero crecer para ser una mujer como vos. Y ojalá algún día también puedas llegar a ser una gran madre como sos vos. No la pude convencer. Yo ya sabía que me ibas a poder. Y bueno, lo mejor es dar por finalizado el asunto. Hola. Ya estoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Alguien me puede ayudar con la mudanza? ¿O se piensan quedar todos mirándome así sin hacer nada? No puedo creer lo que hiciste para que yo pueda salir. Mi amor, no es esto lo que quería para nosotros dos. Pero pensá que estás libre. Bueno, estoy libre, sí. ¿Vale la pena? ¡Vamos! Nunca te voy a olvidar. Tengo que dejar de pensar en vos, Octavio. No puedo seguir soñando. Germán volvió a la carga. No son de Germán. ¿No? ¿Quién te las mandó? No. Ay, no te voy a decir. Mirá. Dale, ¿quién te las mandó? ¿Te gustan? Sí. No son para mí. Son para vos. ¿De verdad? ¿De verdad? Lo primero que me enseñaron cuando empecé a trabajar en el mercadito es que hay que ser amable con las clientas. Y sobre todo con las nuevas. Yo agrego que hay que ser mucho más amable todavía si las clientas nuevas son tan lindas como vos. ¿Un admirador nuevo? ¿Eh? Era hora, nena. Sí, pero yo antes de pensar en algún admirador tengo que hacer algo. Hola. ¿Qué haces llamando acá? Violeta, necesito que me digas la verdad. ¿La verdad de qué? ¿Para qué me llamás? Te estoy llamando para que me digas si es verdad que estás embarazada. No, no estoy embarazada. ¿De dónde sacaste eso? No me vientas, Violeta. No estoy mintiendo. Mauro, no me llames más acá. ¡Yo voy! Violeta, quiero hablar con vos. A Mauro le podés mentir, pero a mí no. ¿De quién es el hijo que estás esperando? ¿Por qué tardás tanto? ¿Qué tenías para decirme? Ya no tengo nada para decirte. Lo único que quiero es vengar la muerte de mi hija. Esta vez no me va a importar... ¡Quédate ahí! No me va a importar ir preso. Pero ¿sabes qué? Esta vez quiero ser espectador. Toma, Alicia. Dispará. Dispará. ¿Tanto te cuesta obedecer mis órdenes? Dispará. ¿No te gustaba ser la justiciera? Dispará contra una asesina. Dispará. ¿Volviste? Muy bien, señor doctor. Ahora que estamos solos y podemos hablar, yo necesito que me aclares un par de cosas. ¿Por qué haces las mismas cosas que hacía Bruno? ¿Por qué servís el desayuno como lo hacía él? ¿Por qué tratás a Alex como lo trataba su padre? ¿Qué estás buscando? ¿Parecerte a Bruno para que todos te aceptemos? No estoy buscando parecerme a Bruno. ¿Ah, no? Sin embargo, parece todo lo contrario. No me hace falta parecerme a Bruno. Lo disimulas muy bien. Yo soy Bruno Pelausti.